Lo que veo es que todo bicho que camina desde el punto de vista político va a terminar en Comodoro Pi, porque hoy las denuncias van cruzadas todo el tiempo. Cualquier cosa que hagas. Cuando yo entré, me dijo Mauricio Salmoiragui en Canal 11, dice, hay dos formas de no darle laburo a un tipo. Una, darle mucho, y la otra, no darle nada. Si vos le das mucho y no lo podés cumplir, lo echás. Y si no le das nada, se quedás sin laburo. Cuando a vos te dan tanta información y tanta justicia de golpe, es que no hay justicia. Es cierto. Te están saturando. Porque yo te aseguro que todo esto que ahora nos tiene a todos mirando para Comodoro Pi, con el tiempo baja la espuma. No pasa nada. Nadie va en cana y nosotros perdimos dos años de vida pagando 10 lucas de gas, 15 lucas de luz, 20 lucas de impuestos, 30 lucas de valor. Peaje desde hoy. Porque eso pasó con Sueño Compartido. Las están poniendo, exactamente. Nos están poniendo, pero la diferencia, como la ponen estos pibes, es que te traen en vivo a cantar a Julio Iglesias, porque tienen plata. Entonces, mientras Julio Iglesias te canta, te la van poniendo hasta que te das cuenta. Te dicen, vos me estás culiando. Entonces, a partir de hoy, la premisa va a ser, si querés culiarme, lo que me embola es que me mienta. Y hasta llego a pensar que el otro día cuando me fui de la quinta presidencial, Macri la llamó a Cristina y dijo, oye, vino el pelotudo. Ya te ha calmado. Yo, no, te juro por Dios. Te juro por Dios. Yo creo que... Lo fallo de Grie. Lo fallo de Grie. Pero además, las horas que uno habla y estudia. Yo lo que me estudié es todo lo del fallo. Yo cada vez que voy para el lado de Zárate, voy con cuidado por los tanques de alais. Que no me pasen por arriba del auto. O sea, las veces que nos han roto el oro de reto en este país. Y nos han mentido. Y ahora, te levantás a la mañana, por ejemplo yo, imbuido de mi espíritu macrista y de la quinta presidencial, me levanto a la mañana... Uy, cuidado que llegó. Guarda, guarda que llegó la cámara. Me levanto esta mañana y me doy cuenta. El peaje es más caro. La nafta es más cara. La vida es más cara. La gente no tiene para comer. Y no me dieron ni un café. Con lo que pago de impuestos. Claro. De última. Un vasito de agua. Yo, con lo que pago de impuestos, si me invitas a la quinta presidencial, ahí... Una picada por lo menos. Me tenés que poner una alfombra roja. Una picada. Los granaderos levantando la espada, porque yo le garpo por lo menos a seis. Y te aplaudo. Y después, darme de morfar y una buena mamada cuando me voy de alguna de las bailarinas de Bailando. De Tinelli. No. Digo, pero escúchame. Yo este año ya pagué como 500 lucas impuestos. Sí, bueno, maestro. Está bien. Está bien. Bueno, está bien. Gracias. Saludo a uno. Pero transporte... Pensá que 260% es transporte de carga. Que eso después... Cualquier cosa que un transporte de carga transporte va a subir un 200... No te digo un 260, pero va a subir. O sea, que es un montón lo que hoy aumenta con el tema de las autoridades. El peaje, lo que pasa es que lo dejaron... Hay tantos horarios. El horario pico. El horario más o menos. El horario cuando es nocturno. El horario que te queda dormido. Viste que vos preguntás cuánto es ahora. No, ahora es 398. Mira, por dos minutos son 20 pesos más. Te pasaste dos minutos. Para ir a Mar de Plata hace 8 mil dólares. Sí, más o menos. No, a los camiones los dejan a la noche. Si es a la noche no hay aumento. Si los camiones llegan a la noche no hay aumento. Igual yo no tengo camiones, tengo autos. No, pero además en cualquier país del mundo normal, en cualquier ciudad del mundo normal, los camiones descargan entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. Eso sería... Está bien. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Bye. Bye.